La columna de Raúl de la Torre, Rulo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pedro, ¿cómo estamos? Con este tema de la intervención de Metrogas por parte de Energas por 120 días, por falta de pago de sus compromisos. Exactamente, una cesación de pagos que declaró ayer la empresa Metrogas, que en alguna medida era esperada, porque había cierta postura de las autoridades de Metrogas y fundamentalmente de su accionista principal y operadora, que es BG Group, la ex British Gas, que había advertido que no tenía demasiada intención de pagar estos vencimientos, ya había planteado algunas dificultades. El argumento que utilizó la empresa es que no estaba en condiciones de pagar la deuda, en este caso eran 20 millones de dólares que vencían durante este mes de junio, porque el gobierno no le había autorizado el aumento de tarifas. Pero en esto hay que explicar varios antecedentes que tiene este problema. Primero, el endeudamiento no se origina en inversiones de la empresa ni en los últimos años, sino que es una política que la empresa siguió prácticamente desde el mismo aumento de la privatización, que fue, mientras tenía ganancias, esas ganancias eran remitidas a los accionistas en el exterior, es decir, los dividendos que se pagaban. Segundo, como la misma accionista era la operadora, se pagaba a sí mismo honorarios por operación, con honorarios que obviamente no eran regulados, durante los 90 el gobierno miraba para otro lado, y salían estos fondos como una especie también de fuga de divisas de la empresa. Y mientras tanto, para sus operaciones normales, lo que hacía es, se endeudaban en el exterior. Uno también en esto se podría preguntar con quién se endeudaba, porque mientras por un lado sacas la plata y por el otro te endeudas, uno hasta puede sospechar de alguna maniobra de autopréstamo. Bueno, esto sucedió durante todos los años 90, pero tanto con Metrogas como con otras empresas, con las telefónicas también este tipo de maniobra se vio mucho. Bueno, claro, llega este momento, están endeudados, dicen que no pagan y exigen un aumento de tarifas para poder pagar. Digamos, una maniobra bastante conocida en estas empresas privatizadas. El gobierno dijo que no, que de todas formas se va a garantizar el servicio, por eso la intervención. Otro antecedente, ¿por qué no se negoció con Metrogas una actualización de tarifas cuando sí se hizo con otras empresas prestadoras? En este caso no se pudo hacer porque British Gas o VG Group, la nueva empresa accionista británica, mantiene la demanda contra el gobierno argentino en el CIADI, este tribunal del Banco Mundial donde se llevan las controversias por inversiones, reclamando 200 millones de dólares de indemnización por los cambios de condiciones contractuales, obviamente que se dieron entre 2001 y 2002 con la caída de la convertibilidad. Es decir, mantiene una acción legal en tribunales internacionales, por esto que el gobierno argentino ya como postura y principio no negocia con quienes no retiren esa demanda, o por lo menos suspendan esa demanda, cosa que VG Group no hizo. No se pudo negociar y además la deuda tiene el origen, entre comillas, hasta te podría decir espurio que acabamos de comentar. Rulo, la intervención es por cuatro meses, ¿y después qué? Después dependerá, primero, lo que se espera en estos cuatro meses no solo es garantizar el servicio, sino que se pueda reestructurar la deuda de Metrogas. Es decir, se llama un concurso acreedores, habrá que ver quiénes aparecen como acreedores y negociar cómo va a ser la forma de pago de esa deuda, en lo que sea deuda legítima. El interrogante es qué va a pasar con VG Group, pero esto es una decisión de la propia empresa. ¿Va a querer continuar en la firma o está haciendo todas estas mayoras, adelantando una intención de retirarse? Ese es el otro interrogante que se le abre al gobierno. Ayer hablábamos con algunas autoridades del gobierno, algunas fuentes del propio gobierno, decían que la intención no es reestatizar Metrogas, pero como sea, el gobierno va a garantizar el servicio y la prestación. Recordemos, Metrogas tiene 2 millones de clientes, son aproximadamente 8 millones de personas que están abastecidas de gas en la zona de Capital y Gran Buenos Aires Sur. Gracias, Rulo. La seguimos en un rato. El comentario de Raúl de la Torre, Claudia.